Bueno, hoy día 28 de enero de 2022, en Beni, está aquí en la cela de Córdoba, donde es la zona de Villales, rica el camping. Voy para disfrutar otra vez el camino de ciertas hongos. Ahora creo que tengo suerte, he encontrado uno, a ver, este parece de Faisan, sale bonito, miren, aquí, está grande, está muy bonito, beautiful, beautiful, a ver cómo suena. Suena perfecto, cuando eso suena bien, es bueno. A ver, a ver, aquí está abajo. A ver, tronco, gotita, eh. Este tiene todo pinchado por espinas, todavía queda dentro. Ahora sí que controló para la búsqueda. La búsqueda de Cintayongo. Voy a soltarlo. Está bonito. Está fuerte, eh. Joder. A ver, a ver si está fuerte. Pillao. Ay, salí bonito. A ver, brindica otra vez. el tronco todavía todavía sigue el dedo también bonito el pio un poquito este queda aquí abajo el dedo y buscando se ve bonito cuando para la busca de cierta de hongos el patente no cole mucho no prensa desdraja la mente y cuerpo despacito poquito a poco el futuro del camino si suelte esta cosa es tuya al final seguro es tuya le raja mucho esta bonito y 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